En el medio de todo esto, fandom, peleas, renuncias, habíamos dado la noticia del año que era la reconciliación entre nuestra amada Laurita y nuestra querida Soles Bandiño en un momento inolvidable. Pero la reconciliación duró menos que un pancho. Un perro. Lo dijimos acá eso. Fue verdadera esa reconciliación. Dice que te dice que eran dos falsas. Yo le lo dije y todos me dijeron, no, no, no. Como no le creíamos, nuestros productores, que son malísimos, le pusieron la cámara especial siguiendo a Laurita para que vean las reacciones de las caras de Laurita todo el tiempo. Y Bandiño apareció con la historia de un perro que terminó barrando todo. Estuvo tan perfecta. Pero miren lo que pasó. Tenemos las cámaras después. Dale. Yo quiero saber una cosa. Es un detalle igual. Quiero saber si hay una perrita chula se llama. No sé si la conoce. Le quedó de esa chula. ¿Es chula? ¿Hay una perrita? ¿Nico tiene una perrita que se llama chula? Quiero saber si vive. Ah, murió. No, no, no sabés. ¿Murió? No sabés si murió chula. No, 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 no quiero matar a chula. La verdad que capaz que la estoy matando. ¿Pero Nico Cabré tiene alguna perrita? No, pero capaz está en algún lado, en algún refugio. ¿No matemos a chula? ¿Usted nunca fue a la casa de Nico Cabré? Sí. Sí, pero no hay perros. ¿En un refugio te mató, no? ¿En un refugio? Ya me deprimí. ¿Qué fue todo eso con Laurita de la perra Cabré? ¿Qué? No real, es que me preguntaba eso. Me dio un poco de provocación al cuete, la verdad. Ahora que se habían amigado, que estaba todo bien, le salí con la perra. ¿Provocación? ¿Eso te provoca a vos? ¿Mala onda? ¿No? No, qué sé yo, no. No lo hablé con Laurita, es mi opinión. Es tan insensible últimamente. Me lo tomo con humor, creo que no hay otra salida. Es con humor, es con humor. Imaginate con una perra hace 10 años, Laurita hace 10 días que sale con cara. Ay, es con humor, dale, ponele onda. De repente, chula, no le gustó nada a ella. ¿Sabes que recién le dijo a Majo que no fue un chiste para ella? No lo tomo como con gracia. Bueno, no sé, chicos, era un chiste. Nada, ¿qué le voy a decir? Pregunta, fue espontáneo, salió ahí, al aire, dijiste, ah, me acordé del perro, chula. Porque en algún momento se me ocurrió, che, vivirá chula. Mira, justo tengo un contacto para preguntar. Nada, pregunté, fue un chiste, estaba nerviosa yo también. Si cae mal, cae mal, si cae bien, buenísimo, tenemos buena onda. No sé, yo vengo acá con buena onda, la quiero pasar bien. Si lastimé a alguien con lo que dije, pido perdón. A mí me importa cuando, no sé, me peleo con un amigo, con un familiar, con alguien que realmente... Estaban amigadas, ya la abrazo hace menos de 48 horas. Es que jamás la tuve como enemiga, chicos, eso es lo que no entienden, es una compañía de trabajo, punto. Creo que dice ella como que lo pensaste, lo pensaste y lo dijiste. Yo no armo previas, chicos, se habrán dado cuenta porque a veces soy muy aburrida, muy aburrida. Nada, trato de no herir susceptibilidades, pero bueno, si herí alguna, pido perdón, no tengo ningún problema. Bueno, ahí pasaba algo, algunos tomaron provocación y otros por humor. Lidia y vuelta por la perrita. Ahora te podemos mostrar a la hija de la perrita, que fue la que desata todo eso, porque es la que tiene en este momento. Solo y por ahí la perrita le preguntaba, ¿dónde está mi mamá? Como en el mundo Disney. ¿Dónde está chula? ¿Dónde está mi mamá chula? ¿Dónde está mi mamá chula? Creo que es una película de Disney. Claro, muy lindo y todo. Esa es la hija de chula. Y si Laurita es celosa, como todos sabemos que es, no le va a gustar. A mí no me va a gustar. A mí no me va a gustar. Exacto. No tuvo qué contestar, Laurita. Claro, aparte no tenía nada que ver. No me hubiese igual. Igual es lo que yo te salte acá con cualquier cosa y vos así. Yo no hubiera respondido si hubiese sido Laurita. Laurita no estaba preparada. Ahora se va a preparar para la próxima, va a traer un collar de perrita. O sea, esa es la hija de chula. Fue gracioso igual, fue un chiste provocador. Todos nos quedamos diciendo, what? Y eso previa. Corobar a la...